Esta es la mujer del momento, su nombre es Roro, me cuesta mucho trabajo porque quiero decir Rorro Como le decía Doña Clotilde a Don Ramón, Rorro Y es que aparentemente esta chica que se ve tan dulce está destruyendo el feminismo moderno Y hoy te voy a explicar todo esto Como puedes notar la chica es sumamente hermosa, tiene un cuerpo perfecto, una cara perfecta Y lo más impresionante es que tiene una mente demasiado sana Así que empezó a hacer videos, sobre todo de cocina, en sus redes sociales En la cual ya ha sumado una gran cantidad de seguidores Y es que con la fama que está teniendo en estos momentos, sinceramente no creo que vaya a parar Y estamos delante de una de las influencers más famosas con más proyección a futuro Y es que sus videos están promediando las 20 millones de reproducciones Eso es una gran cantidad Y hay muchísimos videos que tienen más de 30 millones de reproducciones Pero digamos que no va con el feminismo moderno Y es que tú te preguntarás que tienen de malo sus videos, si simplemente es ella cocinando Y es que aparentemente si eres mujer y te gusta la cocina, no es correcto Aparentemente no puedes tener un gusto hoy en día por la comida si eres mujer Pero esta chica no solo sube tutoriales de cocina Que por cierto, los tutoriales de cocina es para cocinarle a su novio porque lo quiere mucho Sino que también, como ya dije antes, tiene un cuerpo demasiado trabajado Y también sube rutinas de ejercicio Ella haciendo ejercicio Es una persona bastante hábil, bastante fuerte Que simplemente le gusta compartir sus gustos La comida, el ejercicio y amar a su pareja Incluso motiva a las personas a no tener excusas de hacer ejercicio De amar bonito, de querer bonito y de cocinar Y tú te preguntarás por qué una persona de las cuales casi no hay en este mundo Va a tener problemas en esta vida Pues amigo amigo, si se puede Él sería la pareja de esta mujer Y si, se ven bastante felices juntos De hecho los comentarios de las publicaciones de esta mujer Te la llevan diciéndole que Pablo por favor no la cagues Que Pablo trátala bien Que Pablo estás con una mujer que vale mucho la pena Que Pablo amala, hazla feliz Por lo mismo que dije que es muy poco probable de encontrar a alguien así Porque el cariño se le nota El amor se le nota bastante Y evidentemente Pablo ha de estar haciendo las cosas muy bien Pero bueno es hora de contarte por qué ahora esta es la enemiga de las feministas Porque están llegando a tal punto de decirle cosas por la calle Como nos cuenta en el siguiente video Yo siempre me considero feminista Si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres No me considero mujer sumisa Te dicen por la calle eso Si me gritan esclava No queremos, no te queremos aquí Cosas muy Que tremendo ¿no? Si, si es muy raro, es muy raro Que Pablo solamente me pide cosas para comer Para que le dejen paz durante unas horas Ahora que no se me malentienda Yo estoy a favor completamente del feminismo De que luchen por sus derechos Antes las mujeres las obligaban a cocinar Las obligaban a tener un cuerpo sumamente perfecto Si no las dejaban posiblemente O que las maltrataran Pero aquí no es el caso Ella cocina por gusto Por amor Porque quiere sobre todo Y cuida su figura Porque le gusta Porque la atacan No, no, no le encuentro el sentido Roro la tiktoker Odeada por las feministas ¿Qué es Roro? Es una tiktoker que actualmente Está siendo extremadamente popular En redes sociales Con videos que llegan a 50 millones De reproducciones Anteriormente su contenido Se especializaba en mostrar Una vida Entre ejercicio Y comer saludable Como ya lo vimos anteriormente Con una voz suave y calmada Narra paso a paso Las cosas que hace Ya sea cocinar Crear un libro Confeccionar ropa O simplemente salir con su novio Y es que amigos Como si esto fuera un chiste Tiene muchos más talentos Que la cocina O el ejercicio Sino que también Sabe hacer ropa Es diseñadora Mi novio me dijo esta mañana Que me quería llevar a comer A uno de mis restaurantes favoritos Y como no sabía que ponerme Decidí hacerme un vestido En un momento Primero hice un boceto De como quería que quedara Y luego me puse a hacer El patrón sobre mi maniquí Este maniquí lo hice yo Con mis madidas Hace unas semanas Hice un prototipo Con una tela vieja Para el patrón Y lo pasé a una tela blanca Que tenía Lo corté Y lo fui ajustando En mi maniquí Hasta que quedó como quería Le añadí una cremallera Por detrás Y lo cosí todo Planché bien las costuras Y el vestido Y le cogí el dobladillo En el bajo Y en el escote Es un vestido muy simple De tubo blanco Con un poquito de bolo abajo Pero creo que era perfecto Para la ocasión A Pablo le gustó muchísimo No soy profesional Y todavía estoy aprendiendo Así que creo que quedó Bastante bien Fuimos a vivo De Dani García Chef con tres estrellas Michelin Empezamos con un aperitivo De gazpacho Y luego pedimos Unos briachitos Que estaban de muerte Después pedimos Unos langostinos en tempura Con salsa kimchi Y un ceviche de corvina Muy ricos Y como no Un hamburguesa Todo estaba buenísimo Y fue una cita genial Botón de Pablo No la cagues Dieciséis mil me gusta Pablo me propuso matrimonio Y como no sabía Qué iglesia escoger Empecé a construir una Es que ¿Qué no sabe hacer bien Esta mujer? El día que la nace Quiera llegar a Marte O a Plutón Solo tendrá que conseguir Que a Pablo le apetezca Del resto Ya se encarga Esta mujer Pablo donde la cagues Te funamos Treinta y cuatro mil me gusta Oye Pablo ¿Dónde entonces Está la polémica En todo esto? Una enorme parte De la comunidad feminista En redes sociales Empezó a atacarla Hasta llegar a insultarla Por la calle Ya que consideran Que Roro Está fomentando La esclavitud Pedo Machismo Feminico ¿En qué momento? Y un largo Pero muy largo Etcétera A ver Sinceramente Quiero entender En qué momento Un contenido Tan común Como este Que estás viendo En pantalla Se convierte En todo eso Que están diciendo A lo mejor Soy yo Que no estoy Entendiendo ¿Por qué puede Escalar a algo Tan grande? No, no, no No le veo sentido Es una pareja Que se quiere Es una pareja Que se ama A la persona Les gusta eso Les gusta ver personas Con talento Que se vean bien Que sean sanas Y una bonita relación ¿En qué momento Escala a ese punto? Diosito No entiendo Evidentemente También hay muchas personas Que se pusieron a atacar Lo contrario Que empezaron a decir Ah, los cabellos de colores O con su sobaco peludo Eso es más bello Que esta mujer O eso es mejor Y tampoco se trata de atacar Pablo adora el pollo frito Pero nunca ha probado el coreano Así que hoy le dije Esto es La Fandy Baby Voice Es una voz Que imita la forma De hablar de las mujeres En las comunidades Ultra religiosas Norteamericanas Y ahora Llega a España De la mano de tiktokers Que se presentan Como la mujer atenta Ok, mira Entiendo que si lo hacen Actuando Que sinceramente No les gusta esta forma de ser Y lo estén actuando Para tenerle likes Y sería una completa idiotez Pero ¿Qué tal si la chica Simplemente habla así? O sea No puedes hablar agudo No puedes tener la voz aguda Que cumple todos los deseos De su novio Cocinando desde cero Pero ¿Qué papel juega Un tipo de voz particular En toda esta performance? Pues muchísimo Porque la voz femenina Siempre ha servido Para alimentar La fantasía masculina Sobre como las mujeres Deberíamos ser O sea Estás diciendo Que ahora todos Debemos hablar grave No le encuentro sentido Podría encontrarle sentido Hay algunos hombres Que quieren sonar más atractivos Y empiezan a hablar de esta forma Y parecen pendejos Supongo que sería lo mismo Si una mujer empieza a hablar agudo Pero Si hablas agudo Por naturaleza Es que suenan Afan de baby boys Son dulces Son sumisas Y son infantiles Pero en otros tonos Del espectro femenino También hay algunas Histriónicas O agudas Percibidas Por la mirada masculina Como estúpidas De poco vi a Cameron Díaz Con Fred Seagall Y la convencí De que no se comprase Un jersey de angora horrible U otras Demasiado cortantes Por sonar Demasiado graves ¿Algo te divierte? Entiendo ¿Crees que esto No tiene nada que ver con Bueno dos cosas ¿Qué doblaje tan más horrible? ¿Aprenden de esta forma? Y otra Tienen la voz grave Porque es una viejita Es una persona mayor Quieren que le pongan Una voz kawaii Ah mira Si se trata de quejarse Es muy fácil Quejarse de cualquier estupidez Y creo que esta chica Se está quejando Porque ella no tiene La voz aguda Fin Y como dije al principio Esta es la chica Al momento Todo el mundo Está hablando de ella Tanto que ya la están Invitando a muchísimos programas Y está trabajando Con muchísimas marcas En tus vídeos Haces de todo Y además haces Que parezca sencillo Y rápido Pero ¿Cuánto tiempo Tarda realmente En hacer Pues la receta griega Que acabamos de ver Por ejemplo La receta griega Bueno es que Habéis cogido Una de las más largas Claro Esa Empecé el día anterior Así que más de 24 horas Dices Pablo ¿Te apetece esto? Pues ya mañana Que es que tengo que Hacer toda la movida Claro yo entiendo eso A mí me encantan tus vídeos Que sepas que yo soy súper fan Y te sigo desde los primeritos Casi dos Ven la chica la puede apoyar Y es que supone Que el feminismo Está para apoyarse Entre mujeres Para lograr un fin común Y por qué pareciera Muchas veces Que la mujer Es la que ataca A la otra mujer Simplemente porque Es lo que ellas No quieren Pero por qué La discriminan Si ella también Es feminista Estos vídeos además Empiezan con un Mi novio Pablo Se ha quedado Sin tal cosa A Pablo Se le ha antojado Probar esto Pablo es así De caprichoso O lo utilizas De conejillo de india Para que Pruebe lo que a ti Te parece O te apetece hacer A ver cuéntame Un poco mitad y mitad Pero las ideas Te las da Pablo pide Pero a mí me gusta Más darle a él Que a él pedir Simplemente una chica Muy amorosa Incluso dice que lo usa Un poco para la creación De contenido Eso es algo bueno ¿No? Está usando al hombre Es algo bueno ¿No? Eres la novia perfecta Hay muchos pretendientes Por ahí que intentan Desbancar a Pablo Ahora sí Ahora tiene competencia Tiene que cobrarse Ahora va Me encanta Pues Pablo Ponte las pilas Madre mía El salseo Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Pues espero de eso De que tenga competencia Haya sido un chiste Si no el pobre Pablo Era cornudo Y atentos porque Esas son algunas pruebas Que dieron las feministas Para atacarlo un poco Básicamente la tachan De que son mujeres jóvenes Que lucen y se comportan Como salidas de los años 60 Maquillaje impecable Sonrisa amable Y qué tal si simplemente Le gusta sonreír Y qué tal si tiene la piel bonita Y por eso se le ve Un maquillaje muy bien No se puede maquillar Qué enjollada Melena perfecta Uñas perfectas O sea básicamente Si eres bonita Estás mal O sea es como si Por ejemplo Me pones a Brad Pitt A un lado Y yo dijera Ah él está mal Los hombres debemos de ser feos No Es prácticamente un robot Que cocina Ella cocina porque ella quiere Y porque le gusta Ok pongámoslo al revés Imagínate Un hombre Que se sepa diseñar trajes bonitos Que tenga una voz bonita Que sea bastante guapa Que tenga un físico muy bonito Que ame bastante a su pareja Evidentemente La mayoría de las mujeres Se les iba a hacer atractivo Porque es muy inteligente Porque resuelve Lo mismo es al revés Y no está mal Porque me seduce como un animal Es una canción También están haciendo bastante memes Y no me gusta la imagen Que le quieren dar a la feminista Si se parece a algunas feministas Pero siempre la ponen Como la enemiga Y no es así Debemos de ver Que ellas están buscando Algo correcto Estar en igualdad con nosotros Poder estar seguras Poder tener muchas cosas buenas Y eso está correcto Pero también deben de respetar A la gente Que es diferente Y es que es así Lo tradicional es bueno Pero también es malo Por las cosas que ya sabes Para nosotros las feministas No hay nada más importante Que respetar la vida Y las decisiones de todas las mujeres Tercer horas Y cuidarnos Y querernos las unas a las otras Y eso es lo que yo más respeto De este movimiento Hoy vamos a construir Un submarino Desde cero para Pablo Muérete Yo quisiera que como es mujer Simplemente la respetaran Porque ella decide ser así Si estuviera obligada Fuera incorrecto Pero al final es una chica sencilla Con una libertad como mujer Hacer lo que quiere Sin hacer daño Absolutamente a nadie Está recibiendo un odio Desmedido Simplemente porque cocina Para su novio Y es feliz haciéndolo Somos humanos Debemos de respetarnos Los unos a los otros Sabemos que en el pasado No se respetaron A ciertas personas Pero buscamos cada día Ser mejores Sinceramente yo creo Que ninguno de los dos bandos Se debería de pelear Debemos de aprender A respetar el lado feminista Y el lado tradicional Porque al final de cuentas Estamos en este planeta Para amarlo los unos a los otros Buscar la igualdad Y buscar simplemente Ser felices Así como esta chica Es feliz Haciéndole un libro A su pareja Pero bueno Dime tú Qué opinas En los comentarios Capaz yo estoy mal En alguna cosa Pero ese es mi pensamiento Así como yo Respeto el tuyo Recuerden darle like Y dejar un comentario Nos vemos en el próximo video Goodbye